Joyas del Recuerdo y Más Si la yo durmiendo, yo la voy a llamar Si la yo durmiendo, yo la voy a llamar Me abrirá la puerta para yo entrar Me abrirá la puerta para yo entrar Mi negra lo quiere Que yo durma afuera Mi negra no quiere Que yo durma afuera Porque le hago falta Y en la cabecera Porque le hago falta Y en la cabecera Anoche no fui porque estaba duro Anoche no fui porque estaba duro Y esta noche voy, así lo seguro Y esta noche voy, así lo seguro Que te parece rico Que yo durmiendo, yo la voy a llamar Y esta noche voy, así lo